nos conectamos a la metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave me escucha. Dos de la tarde con veintiocho minutos seguimos haciendo este Metrópolis Central aquí en Radio La Clave ya está con nosotros Estela Saure para contarnos cómo le fue en su periplo por Paraguay a la selección chilena que dirige técnicamente Lucho Mena, pero no podemos dejar de lado eh informar que desde el jueves hasta el día de ayer se jugó Copa Chile y bueno Jublense espera rival que va a salir entre Guachipato o presidente Ibáñez, partido que todavía no está programado. El día viernes, ¿No? Palestino hizo la pega, eliminó a Santiago Wande, le ganó por tres a uno y se va a enfrentar a Iquique que le fue a ganar a Cobreloa en Calama, así es que ahí está la primera llave de finales sonales Palestino Cobre, perdón, Palestino y Iquique. La Unión Española recibía a Magallanes y la verdad que Magallanes le propinó una paliza cinco a cero, ocho cero en total, uf, qué preocupante. Magallanes se cita con Colo Colo que venció a Santa Cruz el sábado por uno a cero con gol de Carlos Palacios y el día de ayer Cobre sale ganó por uno a cero Coquimbo unido, no le alcanzó, avanza Coquimbo que se va a enfrentar con la Universidad de Chile que venció por lanzamientos penales al equipo de Everton tras ganarle por uno a cero. Ajustado triunfo de la U pero le permite avanzar y jugar esta final zonal de la la Copa Chile. Ese es el panorama, así está, este viernes arranca nuevamente el campeonato profesional chileno con la segunda rueda y te vamos a estar contando por supuesto cuándo se debiesen retomar estas finales zonales de la Copa Chile. Estela, querida, ¿Cómo le va? Gusto saludarte, saludo a la gran Estela Saure, como diría Rodrigo, es una cábala, ¿No? Una cábala. El gran Estela Saure que está con nosotros, un poquito disminuida físicamente, está un poquito refriada, pero no por ello no nos va a actualizar todo lo que ocurrió desde el viernes hasta el día de hoy con la selección chilena y estos dos amistosos en fecha FIFA enfrentando a Paraguay y Estela. Bienvenida para este bloque SQM Litio del fútbol femenino. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás Estela? Refriada pero bien. Pero bien. Ah, pero ya no se murió. No me morí. No. No me morí. Bien. Aparte mañana feriado, ahí se descansa. Sí, aunque hoy día tengo un evento en la noche. No, Estela. Te lo dice la. ¿Cómo que tiene la. Hay que la ver a los auténticos decadentes. Ah. Estela, Estela, la voz de la experiencia te dice que si vas mañana. No amanezco, pero bueno. Malena no te estango, como diría. Dele. Campártelo rico, bueno. ¿Cómo le fue a Chile? Súper bien. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí. Su balance, lo personal, desde el análisis. Desde el análisis, eh, le fue muy bien a Chile, ganó los dos encuentros, uno, cuatro, uno, el primer encuentro que fue el viernes doce de julio a seis de la tarde, y el partido de hoy, que fue a las diez de la mañana, lo ganó cinco a cero. O sea, tremendo resultado. Ahora. Eh. Pues muy bien. Por lo general, a Chile le va bien frente a Paraguay. Siempre tienen amistosos con. Con la selección paraguaya. Con la selección paraguaya. Eh. Y normalmente le va bien. Ahora, yo creo que eh Luis Mena debió probar más el equipo eh frente a Paraguay. ¿Por qué? Porque hizo la misma formación prácticamente en los dos encuentros. Solamente cambió a en primer estuvo como delantera Caniguan en el el viernes y hoy estuvo Fernanda Araya. Ahora, fue el tremendo cambio porque Fernanda Araya eh anotó un hat-trick frente a Paraguay. Así que hizo un tremendo partido. Yo creo que ahí fue un acierto de parte de Luis Mena. Pero yo, por ejemplo, esperaba que probara a Gabriela Borges en el arco. Y no lo hizo. O sea, si estamos en periodo de amistosos, yo creo que es importante ver a qué jugadores tenemos en la banca y cómo puede ser el aporte en la suplencia, etcétera, en un partido ya de otra categoría, como competencia, etcétera. Entonces, yo creo que debió probar a Gabriela Borges. No sé cómo miran ustedes. Lo que pasa es que esa es la gran discusión del fútbol. Porque la gente dice, ¿Lo amistoso para qué son? A probar equipo. A probar equipo. Pero hay entrenadores que te dicen, ¿No? Yo 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 no pruebo con público, ni con televisión. Claro. Porque me puedo equivocar, yo pruebo en entrenamiento. A puerta cerrada. Pongo lo mejor, pero yo estoy contigo. Yo siento que hay partidos de carácter internacional donde uno prueba y mide para ver si la jugadora rinde o no en ámbito, porque es muy. Internacionales. Es muy distinto la liga. Oye, hice cuatro goles, jugamos con Magallanes, hice cuatro. Pero jugar con Paraguay es distinto. Yo creo que es un porcentaje chico de prueba. Esto lo traspólo a masculino, ¿Ah? Porque el entrenador dice, si pruebo y me equivoco, el gran problema es que el entrenador se juega al puesto. Entonces, si prueba, porque hagamos una idea, el primer partido juega con el once que quiere y después cambia a cinco. ¿Y qué pasa si pierde? O sea, igual, ¿Cuántos cambios hizo entre el primero y el segundo? No hizo ningún cambio. Uno. Y por lesión. No, no por lesión. Hizo uno. Es poco. Es poco. Es poco. Muy poco. Ahora, entre medio del partido, por ejemplo, en el primer partido hizo seis cambios y hoy hizo ocho cambios. Ya, pero ahí está probando. Pero de cara, pero de cara al final de los últimos diez minutos. Ah, no, es que esos cambios no sirven. O sea, el último veinticinco minutos de partido, el último diez, no, no sirve mucho para probar los nuevos nombres. Pero yo creo que lo que se debería haber probado es la arquera, que yo creo que es como la pata más coja de la selección chilena femenina. Debió haber tenido uno y uno. Sí. Como lo hizo la vez pasada cuando jugó el primer partido Antonio Canales, no tuvo un buen rendimiento y cambiaron al tiro a Ryan Torrero en el siguiente partido. Pero es que capaz que haya encontrado la titular, pues te la da. Si tú. Sí, pero es que yo creo que aún Ryan Torrero es una tremenda portera, sí, pero la liga nacional está muy por debajo. De la española. De a nivel internacional. Ahora, la otra jugadora que que está en en la portería que estaba de su frente hoy día juega en Colombia, que es Gabriel Lavorque. ¿Y crees que Colombia es más que Colo Colo para Ryan Torrero? No, pero habría que ver al nivel que que puede estar la portera, porque ¿Qué pasa si quedamos sin Ryan Torrero? Claro, ahí tenemos un problema. Y ya Antonio Carales supuestamente no funcionó en la selección. Ahora, la arquera que venga tiene una, es como actuar después de Luis Miguel, viene después de Christian Endler. Sí. Sí. O sea, ya tiene el problema porque es como jugar con la nueva de Caceli, es difícil. Sí. Oye, Estela, así como nosotros acá mostramos nuestra preocupación por lo que puede ofrecer o para las variables que tiene la selección respecto de otras selecciones. ¿Qué analizarías tú de la selección femenina? Me carga hablar de la selección femenina masculina. No, de la de la selección chilena. De la selección chilena. Bueno, pero igual estaba hablando de la femenina. Está bien, pero deberíamos hacer como en España, que hablan de la selección española de fútbol. Yo estoy de acuerdo con el análisis que conversábamos el otro día con el Endegrensch, que está muy por debajo al nivel internacional. Y yo creo que probándonos siempre con los mismos equipos, tampoco sacamos mucho para, o sea, ya sabemos cómo enfrentar a Paraguay. Ahora, lamentablemente, en los sudamericanos después terminamos enfrentando al mismo equipo. Claro. Y ahí no nos va tan bien. Pero, pero Chile es superior a Paraguay, ¿o no? Sí. O sea, le ha ganado el último amistoso, ha tenido bastante amistoso con Paraguay y siempre gana. Y gana bien. Ha empatado, ha empatado. Y gana bien, no gana muriéndose. Pero, por ejemplo, la vez pasada que hubiera un amistoso a puertas cerradas, el primero lo golió y después ya cuando son como a nivel de público, o sea, como a nivel de competencia. Ya. Igual como que Paraguay enfrenta distinto el partido. Sí, claro. Los puntos de una cosa. Yo creo que, por ejemplo, Paraguay hace mucho más prueba que Chile en los cambios. Y entonces notan los amistosos. Va probando, va moviendo. Que eso debería ser Chile. Y tú crees que no es el camino que está siguiendo Lucho Mena. De buscar abrir más el abanico y no quedarse con un grupo reducida de jugadoras que tenís el once. Tiene doce. Lo que pasa es que Luis Mena aún está a nivel muy nacional. O sea, el ochenta por ciento, noventa por ciento de las convocadas juegan en el fútbol chileno. Siendo que hay hartas jugadoras que están jugando en Europa. Está Camila Sáez, que ahora también se fue a Inglaterra, Francisca Lara. Y esas no están nominadas. Pero quizás, por ejemplo, no las nominó porque están en el momento del traspaso y era un momento en que quizás no podía citarla. Pero es que la nómina anterior tampoco ha estado. O sea, Camila Sáez y Francisca Lara no. Pero ahí está la prerrogativa. El técnico que puede que no sean de su gusto. Pero es que nunca entonces vamos a subir como la vara a nivel nacional. Claro, si no probamos más, si no abrimos el abanico. ¿Tú crees que es muy loca la nómina? Demasiado. Ahora. Que el fútbol nacional no tiene la competitividad que las jugadores que están en otros... Y esto se nota en las Copas Libertadores cuando van los equipos chilenos. Buen punto ese. O sea, pasan la zona de grupos, pero después nada más. O sea, cuando nos enfrentamos a un equipo colombiano, sí, que también cuesta. ¿Colombia es un referente al fútbol sudamericano? Está superior a Chile. Ah, está superior. Está en un nivel superior. Sí. ¿Y Venezuela? No me digas que Venezuela... No, Venezuela... Aunque Venezuela igual... Nos va a pasar. Sí. Y Venezuela igual ha ganado en... Bueno, en el sudamericano que pasó, no ganaron todos. Oye, bueno, a ver, dos partidos entonces, internacionales amistosos, buen balance desde los resultados, tú dices que... Yo creo que aquí la figura que sí probó, que no estaba convocada la vez anterior, fue Fernanda Araya. ¿Y qué tal? ¿Anduvo? Sí, hizo un hat-trick hoy día. Bien. Entonces, esa prueba, sí le funcionó muy bien a Luis Mena, pero sí faltó más dinamismo respecto de una convocatoria, perdón, de una plantilla en el primer partido frente a la segunda, pero al menos se destaca algo de lo que probó, lo que probó le funcionó. Correcto. Y es un buen equipo que enfrentó Paraguay, pero yo creo que para futuros amistosos hay que convocar más jugadoras extranjeras y no depender tanto de la nómina local. El fin de semana vuelve el campeonato SQM Litio Femenino, ¿cierto? Así es. Ya. Con la cuarta fecha de la segunda rueda. Y fecha FIFA nuevamente todavía no... No, ya en agosto. En agosto, saquea todavía. Bueno, no es tanto, un mes, un mes más para otra fecha FIFA. ¿No hay rival todavía confirmado? No, no hay rival. Todavía no está confirmado. No, no hay rival. El podcast de mañana, ¿qué trae? No hay podcast de mañana, es feriado. Ah, tienes toda la razón. Bueno, va a tener que... ¿No se corre para el miércoles? No, por miércoles tenemos otro bloque de media hora. No la presiones más, por favor. Ya, ¿y el del jueves está más o menos proyectado? La próxima fecha FIFA es en... Entre el... Veinte. No, porque entre el veintiséis de julio y el once de agosto es el juego olímpico. Olímpico. Ah. Sí. Tiene que ser después de eso. Después del juego de octubre, en la quinta fecha FIFA. Ya, bueno. Sí. Entonces, el jueves hay podcast. Sí, el jueves hay podcast. ¿De? Tema sorpresa. Tema sorpresa. No, yo creo que análisis de lo que fue los partidos de la selección. De la selección chilena. Sí. Todos los partidos amistosos. Sí, la nómina. Nuevamente acá... La previa a la fecha del campeonato nacional. ¿Algo más? Oye, una pregunta muy cortita. Luis Mena da entrevistas. No sé. Sí, o sea... Porque me parece que sería interesante poder tenerlo. Yo una vez me lo encontré en Comaire. Y no me atreví a hablarle. No, pero... No, porque andaba buscando cacharrito y... Sí, pues. Y empanadas en medio kilo. No hay que molestar. Sí, pues no, no, no. Está bien, está bien. Pero sería una buena posibilidad tener a Luis Mena acá. Él en general cuando jugaba era un... Sí, hablaba harto. Bastante llano a hablar con los medios de comunicación. Y creo que podríamos... Hay que hacer la gestión ahí con Cristian Peña y Lillo. Ya, podríamos tener una buena conversa con él para conocer en profundidad el trabajo que él está realizando con las selecciones femeninas. Así es. No te quito más tiempo para tu efemeridez. Bueno, querida Estela, gracias. Muchas gracias a usted. Ahí estaba entonces la gran Estela Saure.